Hola y bienvenidos a este nuevo video que estamos de vuelta en un nuevo video de Minecraft Y ahora los estoy saludando desde mi celular así que voy a hacer el cambiazo a la vida real ¡Juai! Y acá estamos, sí, como no Bueno, a ver, esperense que ahora... Ah, ahí está Eh, sí, muy bien, dejamos el celular a un lado Y continuamos Como les decía, acá estamos en un video de Minecraft Y en este video lo que les voy a traer es básicamente Cómo trabaja la inteligencia artificial de los aldeanos Y les voy a explicar todo desde el principio porque sé que muchos no se van a quedar a ver el video Así que lo que voy a trabajar básicamente va a ser la inteligencia artificial de los aldeanos Las aldeas de Minecraft Los chunks de Minecraft, que es un chunk Los spawnchunk, cómo trabajan y todas esas cosas Y cómo hacer una granja de hierro fácil y rápidamente Uy, que me caigo Así que dicho todos estos temas que voy a trabajar No tengo muchas más cosas que decirles Excepto que me gustaría que me recomienden algún juego que jugar Por supuesto Algún juego que voy a jugar Porque no voy a hacer solamente mirarlo Sino que lo voy a jugar Y yo los que los voy a... Lo que les había dicho era que iba a subir la segunda parte O como sea que le quieran decir De Terraria Porque se había actualizado Terraria Y por lo tanto me gustaría hacer la nueva serie, miniserie que salió elegida Para continuar Terraria Pero voy a tomarme un tiempo para continuar Terraria Así que me gustaría iniciar otra serie que sea corta Antes de jugar a Terraria Así que me pueden decir algún juego O si les gustaría que jueguen Mirror's Edge Que es un juego así de... Asír... Que es un juego así de parkour A los chinorris No tiene prácticamente nada de historia O sea, es una historia así súper sentimental Y de hermanos que es absolutamente innecesaria Lo importante es el parkour Y puedo hacer unos videos No sé, es súper corto el juego Así que tampoco me va a llevar mucho tiempo esa serie Como mucho dos o tres capítulos Y después de esa serie Haríamos la serie de Terraria Bueno, las dos miniseries que estoy diciendo Y nada más Sin nada más que decirles Me gustaría empezar con el video Así que... ¡Adentro, video! Mapa de IA de aldeanos para la 1.7.4 IA es igual a inteligencia artificial Ahora vamos a hablar sobre eso Y para la 1.7.4 ¿Por qué? Porque este mapa lo hice en la 1.7.4 Y ahora estoy en la 1.7.5 Pero... No hay problema Porque es de la misma versión Ahora, si en la 1.8 De repente este mapa deja de funcionar Porque los aldeanos piensan de otra manera Bueno, eso ya no depende de mí Si no depende de Mohan Así que... Les aseguro que esto funciona para la 1.7.4 Y eso es todo Después lo que tenemos acá atrás Es un pequeño sistema de teletransporte Que teletransporta Transporta, estaba pues así A los jugadores A 80 bloques para allá Que también les voy a hablar sobre eso Y sobre eso también Y lo que está a los costados Es básicamente algo Que tuve ganas de hacer Porque sí Que es fijarse Si el jugador está en modo De survival O de aventura Y cambiárselo a modo Creativo Y esto simplemente lo que hace Es resetear el sistema este Porque se queda colgado Y no funciona muy bien Si no lo reseteo Cosas de... Los bloques de comando Que por cierto Estos comandos Estos cosas súper largas Que ustedes dirán ¿Pero qué es eso? ¿Y cómo se escribe? Y se... Lo pueden ir a ver En mi... Tutorial de bloques de comando Que tengo en el canal Pero no voy a hacer más spoilers Así que vamos a continuar Simplemente apretando este botón Y acá estamos 80 bloques Más allá de allá Y como bien dice este cartel De acá arriba Esto es considerado Una aldea En realidad En realidad Acá hay un fallo mío Porque si sacamos Todas estas tres puertas Si estas tres puertas Y dejamos una sola Con un solo bloque De glowstone arriba Ya también va a ser considerado Una aldea Pero yo para asegurarme Y es preferible Poner varias puertas Y varios bloques De glowstone arriba Para que sí o sí Sea considerado una aldea Y además necesitamos Que tenga un aldeano Sea cual sea el aldeano No importa si es de... Bueno, a pesar de que La 1.8 La agaso A pesar de que la 1.8 Lo van a cambiar Y le van a poner Sacerdote Farmer Que es granjero El de las armas El de... No importa Sea cual sea el aldeano Tiene que ser un aldeano Evidentemente Va a hacer que esto Sea una aldea Entonces ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial O IA Como vimos allá atrás Es lo que hace que Los seres de los juegos No solamente de Minecraft Sino de todos Los juegos en general Piensen Por ejemplo Vamos a agarrar Me gustaría saber Siempre me confundo Acá está La inteligencia artificial Esta oveja Está haciendo que ahora mismo Me mire Y de vez en cuando Con pruebas y abajo Hay un bloque de tierra O de grass Este Y hace que baje Y haga la animación De comer Y el bloque de grass Se convierta en Bueno Claro Esto Esa es básicamente La inteligencia artificial De las ovejas Pero la de los aldeanos Es un poquito más complicada Así que ¿Qué es lo que hace Un aldeano básicamente? Si está en la mitad De la nada Si lo pongo allá No va a hacer absolutamente nada Y va a empezar a caminar Y va a mirar Para todos lados Y puede ser que te mires Si estás lo suficientemente cerca Y eso es todo Ahora Si un aldeano está A menos de 10 bloques Creo que son 6 bloques O algo así De una puerta De madera Tiene que ser Si o si Obligatoriamente de madera Y arriba Tiene un bloque Por ejemplo En este caso Estos bloques de glowstone Que ahora les voy a explicar Por qué Bueno En el caso de que La puerta de madera Si o si Tenga arriba Un bloque Si o si Y que adentro De la puerta O sea Como verán Las puertas se ponen De un lado Del bloque Entonces La parte de adentro De la puerta Es este Del lado Del que más queda El bloque Por lo tanto La parte de adentro De la puerta Tiene que haber iluminación Sea cual sea Tiene que haber iluminación Entonces el aldeano Esto ya lo considera Una casa Por lo tanto Acá hay 4 casas Porque hay 4 puertas Con 4 bloques encima Bueno En total Es una casa Pero le faltaría La iluminación Entonces ponemos Bloques de glowstone O también pueden ser Las parades de redstone Activadas Pero no hace falta Porque con glowstone Ya nos basta Ponemos 4 4 bloques de glowstone O con un bloque de glowstone Sobre una puerta Ya basta Porque eso se considera Iluminación Y a la vez Como que fuese Un bloque Que está puesto ahí También podemos Construir una casa Bonita Para el aldeano Poniéndole una puerta Arriba tiene que tener Un bloque Sea cual sea Tiene que ser sólido En este caso no Porque es de glowstone Pero bueno Bueno en realidad Eso no lo sé Bueno preferiblemente Que sea sólido Yo le digo Preferiblemente Porque no lo sé Si en realidad Tiene que ser sólido O no Pero les digo Preferiblemente Que sea sólido Y bueno Tampoco les voy a poner A explicar lo que es Un bloque sólido De minecraft Esto es un bloque sólido Y Esto no lo es Y el agua tampoco Ni la lava Bueno todas esas cosas ¿No? Tienen que ser bloques comunes Así de construcción Como por ejemplo Piedra, madera Lo básico Si Como les decía Pueden construir una casa común Como si fuese una casa normal Y ponerle una puerta de madera Y arriba tiene que tener el bloque Y adentro tiene que tener iluminación O sea sea de antorcha De lava O de como sea De calabazas Da igual Y si hay un aldeano cerca Y está lo suficientemente cerca De esa puerta De esa casa Y esa casa es considerado Realmente una casa El aldeano va a setear Que esto es una casa Por lo tanto Este aldeano En alguna de estas cuatro puertas La se eligió como su casa Y si se aleja Unos cuantos bloques de ahí Van a ver que de repente Empieza a correr Y se vuelve para acá Por si Se aleja mucho de la aldea Que los aldeanos No suelen hacerlo ¿Ven? Se aleja un poquito Y hizo Es como que tienen El magneto activo Y eso es básicamente todo Bueno no todo del video Por ejemplo Vamos a hacer un experimento Rápido Que es Die set Estaba por poner Muy bien Time set 18000 Que es medianoche Bueno no es medianoche Que si no es Que la luna está a la mitad A ver si al aldeano Se le ocurre A ver aldeano A ver aldeano Ahí está Lo vieron Es como que entró O sea Ya sé Ustedes me dicen Pero pegó la vuelta Y pasó para el otro lado Pero recuerden Que la aldeano Está considerando Que eso es una casa Abrió y cerró la puerta Fue como si hubiera Entrado a la casa A pesar de que En realidad lo que hizo Fue quedarse En el mismo lugar de antes Muy bien aldeano Un 10 Time set 6000 Para hacer A mediodía O que el sol Esté a la mitad Vamos hacia adelante Y continuamos por acá Bien Acá pone Hay 21 bloques de espacio Entre aldea y aldea Recuerden que Estos ya son considerados Aldeas Porque tiene Bloques Encima de puertas De madera Y además Están iluminadas Las puertas Y los interiores De las puertas Por así decirlo Por lo tanto Estos ya son consideradas 1 2 3 4 5 Por 1 2 3 4 5 Más o menos 300 casas Hay acá No mentira 25 Por un lado Y 25 por otro Casas Y si acá hubiera Aldeanos Pero los hay allá Ahora les voy a explicar Por qué Considerarían que esto Es una aldea A pesar de que Como vimos en el anterior Ejemplo Vamos a volver Un segundo Esto ya es considerado Una aldea A pesar de que yo les dije El aldeano considera Esto una casa Una casa Considerada por un aldeano También es considerada Una aldea Por lo tanto Pueden aparecer Nos aldeas en minecraft De una casa Con un solo aldeano Para que les quede claro Por lo tanto Vamos a continuar Hacia adelante Y acá dice Hay 21 bloques De espacio Entre aldea Y aldea Acá Y ahí Por lo tanto Les voy a explicar Otra particularidad De las aldeas Las aldeas tienen Como un globo Imaginenlo Porque no está dibujado Nunca va a estar dibujado Acepto que se instale En un modo especializado Para eso Pero no voy a entrar En detalle en eso Que es un globo De 64 por 64 Por 64 Por 64 Por 64 O sea 64 bloques Partiendo desde La última línea De puertas O de casas Que una casa Es considerada Una puerta Así que De la última puerta Que haya Hacia el exterior De la aldea Por lo tanto Si esta fuese Si esta es La aldea Porque es una aldea Y este es el centro De la aldea La última parte De la aldea Es esta puerta Esta línea De casas Por así decirlo Porque son puertas Pero recuerden Que son consideradas Casas siempre Por lo tanto Esta es la última parte Y acá tenemos que encontrar Encontrarnos Si no Contar 64 bloques Para allá Y cuando contemos Más de 64 bloques Ya va a dejar De ser una aldea Es como el área Que la aldea Registra ¿Sirve de algo? Realmente No Pero ahora vamos a ver Por qué registra Ese área La aldea Entonces acá puse Que hay 21 bloques De espacio Entre aldea Y aldea ¿Qué pasa cuando juntamos Dos aldeas En menor espacio? Que se fusionan Creando Una sola aldea Por lo tanto Como este es el medio En este bloque Blanco Vamos a poner Este bloque rojo Muy bien Ahí Ahora sí Como hay Menos espacio De 64 bloques Entre aldea Y aldea Es como que se fusionan Y se crea una sola aldea Que el centro lo tiene aquí Y los aldeanos deciden Después como se les canta Básicamente Deciden Dónde vivir Y eligieron Este lado De la aldea Porque yo Empecé Haciendo un experimento De poniendo 5 aldeanos allá Y 5 aldeanos acá Ustedes no lo vieron Pero lo hice Hace un tiempo Y los aldeanos Decidieron venirse Para acá Porque las dos aldeas Se fusionaron Y por algún motivo Estrayo La inteligencia artificial De los aldeanos Hace que se vengan Hacia acá Y se queden En estas casas Pensando que están seguros Cuando en realidad Están igualmente Que si no tuvieran nada Pero bueno Eso ya No depende de nosotros Sino de la inteligencia artificial De los aldeanos Muy bien Continuamos leyendo Eso genera Una fusión Creando Si Una aldea Con el centro aquí Se necesita una separación De 32 bloques Y más Preferiblemente 64 Porque son 32 bloques Por cada uno Por lo tanto Se necesitaría 64 bloques De distancia Desde la línea De las puertas O sea 1 2 3 4 5 6 6 Y ahí Pondríamos otra puerta Y la extenderíamos Para allá Para que no se fusionen Y serían dos aldeas separadas Más Para separarlas Es recomendable Una separación de 64 Los aldeanos se reproducirán Si es Necesario ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto posible? Estoy tratando de ser Lo más rápido posible Hablando de posibilidades Así que Disculpenme Si me centro mucho En un tema Pero bueno Lo tengo que explicar Lo mejor posible Ya que es un tutorial Si no lo quieren ver Simplemente avancen LOL Y ya está Así me gusta Volve a tu aldea Aldeano Pedorro Y básicamente ¿Cómo es que los aldeanos Se reproducen Si es necesario? Bien ¿Qué se fija El aldeano Básicamente Para decidirse Reproducirse o no? Bueno Antes que nada Les tengo que decir Que el aldeano Necesita otro aldeano más Por lo tanto Necesitamos en total De dos aldeanos Para que se reproduzcan Creo que es obvio Pero por las dudas Lo quiero dejar remarcado No importa Que clase de aldeano es Todos los aldeanos Son exactamente iguales Lo único que cambia Es el intercambio Que te hace Pero eso no tiene Nada de importancia Ahora mismo Así que ¿Qué se fijan Esos dos aldeanos? Al momento de decidir ¿Tendremos un hijo? ¿O no lo tendremos? Básicamente Es en el número De puertas de la aldea Que estén registradas O sea Que Como les dije allá Una aldea Es Creada a través De una casa Que está registrada Por un aldeano ¿Y cómo hace un aldeano Para registrar una casa? Tiene que agarrar Ver que hay una puerta De madera Que arriba hay un bloque Sólido Preferiblemente Y que Tiene Luz Dentro de la Puerta Barra casa Eso el aldeano Lo considera Una casa Cada puerta Es una casa Para un aldeano Y En el momento En el que tenemos Y cagamos No sé Qué cosa más rara Que ocurran Y cada vez Que tenemos Una puerta O una casa Registrada por un aldeano Que el aldeano Que tiene que registrarla Si nosotros ponemos Una puerta Y no ponemos El aldeano Básicamente No es registrada En ese momento Se crea La aldea Porque el aldeano Dice Esto es una aldea Y no hay nadie Que me pare Así que Acá tenemos Varias Casas Conformando una aldea Junto con aquella Porque Porque ya les expliqué A la distancia En la que están Y todo eso Que está en la parte Justo antes De esta parte Así que Cómo decide Al fin Podemos llegar al tema De cómo decide El aldeano Para reproducirse Bien Cada casa O cada puerta Registrada En la aldea Es considerado 0.33 Otra vez Está lloviendo O es que se está Haciendo de noche O como es el tema Es considerado 0.33 De aldeano O sea Si nosotros Tenemos dos aldeanos Y ponemos una puerta Hay 0.33 De aldeano Creándose Por lo tanto Todavía no van a ser Un nuevo aldeano Si nosotros Ponemos otra puerta Hay 0.66 De aldeano Creándose Mientras tanto Esas puertas Tienen que ser Consideradas Casas No podemos poner Simplemente puertas Obviamente Tienen que tener Glowstone Y un bloque Ya les expliqué Bueno no hace falta Que sea glowstone Tienen que tener luz Y un bloque Para que Sea considerado Una casa Entonces Cuando ponemos Una casa 0.33 De aldeano Es generado Cuando ponemos Otra casa 0.66 De aldeano Es generado Cuando ponemos Otra 0.199 Y cuando ponemos Otra Al fin Ya tenemos Un aldeano Completo Y un poquito Pero al fin Ya tenemos Un aldeano Completo Obviamente Si no hay Ningún aldeano Cerca de esas Cuatro puertas No se va a generar Automáticamente No va a aparecer Porque si Es complicado Ya lo se Por lo tanto Necesitaríamos Más puertas Para que se genere Otro aldeano O sea Las cuatro Del aldeano Padre Pongámosle Las cuatro De la madre Y las cuatro Del hijo Que son cuatro casas No son cuatro puertas Simplemente Así que con eso Ya saldría Un hijo Y como acá Hay más de cuatro Y ocho Y más Básicamente Hay más aldeanos Y más aquellas Que están allá Porque ya les dije Que se fusionaron Las aldeas Porque están a menor De 64 bloques Así que espero Que me hayan entendido Porque eso es muy complicado De entender Básicamente Una puerta Que es considerada Una casa A la vez Es considerada Una aldea Porque un aldeano Dijo Esto es una aldea Genera Genera 0.33 De aldeano Por lo tanto Necesitamos Cuatro Puertas más Para que Entre dos aldeanos Tengan un hijo Porque Cada puerta Genera 0.33 Y si sumamos Las cuatro puertas Nos da un aldeano Y nos sobra Un poquito Para otro más Que venga En un futuro Por ejemplo Así que Básicamente Continuemos Bien Acá estamos Bien Y acá pone Con solo dos aldeanos Y muchas puertas Se puede hacer Que se reproduzcan Cada cinco minutos No sé si Este dato Ya lo dije Pero Acá puse unas escaleras Por si me caía A pesar de que estoy En creativo Pero si ponemos Dos aldeanos Por ejemplo En este cuadradito Y los torturamos Digo Los tratamos Gentilmente Van a ver Y que Si ponemos Bueno Obviamente No hay que dejar El detalle De las puertas Casas de lado Tiene que ser la puerta El bloque arriba Y adentro de la puerta Tiene que haber luz Y eso ya es considerado Una casa Y ponemos Esta cantidad de puertas Acá cerca de los aldeanos Los aldeanos van a decir Eh Hay una aldea cerca Y es demasiado grande Entonces van a empezar Acá a tener Acá a tener Críos Hasta que Se cansen Básicamente No Hasta que llegue Al límite máximo De puertas Porque cada puerta Conforma un bebé nuevo Bueno Cada puerta no Cada cuatro puertas Señale las cuatro Y dije cada puerta Eso está mal Cada cuatro puertas Conforma Un bebé nuevo Por lo tanto Necesitamos Bueno El límite que sea necesario Yo acá había puesto Dos calabazas Y así Porque Básicamente tenía ganas No Básicamente era para que no se reproduzcan Mientras no estaba Pero acá vemos Que tenemos dos aldeanos Vamos a dejarlos acá Un momento Vamos a poner A ver A ver Así Y ahora agarremos Esto Hacemos así Hacemos Algo así Listo No se juntan las rosas Me cago en todo Ahí está Oh Dios mío Han notado ese No me miran a mí Me cago en Han notado ese pequeño detalle Bueno Las rosas Y la antorcha De resto No es necesaria Simplemente un chiste Que estaba tratando de hacer Por el que no lo haya entendido Bueno Básicamente los aldeanos Están registrando Que acá hay una aldea Una pequeña aldea Conformada por muchas casas Que son cada puerta Con cada bloque encima Y por lo tanto Dicen Eh Acá puede entrar Más de un aldeano Bueno En este caso Más de tres aldeanos Entonces ¿Por qué no tenemos un hijo? ¿Por qué no? Y tienen un hijo Cada cinco minutos Tienen ganas A veces le agarran ganas a uno A veces le agarran ganas al otro Y cuando cortinan Al fin tienen un hijo Y después de que tienen el hijo Tienen que pasar cinco minutos Y cada cinco minutos Después de que tienen un hijo Tienen de vuelta ganas de tener un hijo Y me cago en los perros De lo que se llega Y básicamente Ese hijo va a ser un bebé Por veinte minutos Y a los veinte minutos Va a ser joven Y se convierte en un aldeano adulto Listo y preparado Para tener más hijos Tan 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 Mierda Tan 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 Bueno ya Y eso es todo Básicamente Sobre la reproducción De los aldeanos Espero que me hayan entendido Resumen rápido Así es como rebobino yo Si Un aldeano Va por feliz por su vida Haciendo absolutamente nada Cuando de repente Se encuentra una puerta Con un bloque encima Y que adentro de la puerta Hay iluminación Y dice ¡Eh! Eso es una casa Entonces dice Acá voy a hacer una aldea A pesar de que sea Una sola puerta Con el bloque Y con un coche Que sea una sola casa Dice Bueno yo me quedo acá Y soy refugiado en mi casa Básicamente Traemos a otro aldeano Y le ponemos Otra casa más Y dice ¡Eh! Acá hay dos casas Y acá están los dos aldeanos Viviendo felices y contentos Agarramos Y de estas dos casas Le agregamos cuatro puertas Una, dos, tres, cuatro Y ellos dicen ¡Eh! Hay cuatro casas Y podemos tener un hijo Es extraño Porque ellos ocuparon Solamente dos casas Pero necesitan cuatro Para tener un hijo Pero si lo necesitan Así que hacen Y tener un hijo Que el hijo ocupa La tercera puerta Pongámosle el ejemplo Y después Entre ellos tres Es un poco asqueroso Deciden que Si acá quedan tres puertas Dicen No hay lugar Para otra persona más Pero si agregamos Otra casa más Por ejemplo esta Porque nos quedamos sin lugar En el frente Dicen ¡Eh! Acá puede entrar más Y ahí se pueden agarrar Entre el hijo El padre O la madre el hijo O de vuelta los padres Es muy complicado El sistema Bueno no importa A ver acá ¿Cómo va el tema? El tema El tema ¿Todo bien? Sin presión Yo me quedo acá Dando vuelta Y eso es básicamente todo Como Les expliqué Lo de La luz Dentro de la casa Les quiero hacer Un detalle gráfico Que Por ejemplo Voy a hacerlo de vuelta Yo pongo esta puerta Mirando hacia allá En este bloque Y la puerta va a quedar En ese bloque Pero de este borde Del bloque Como ven Está como a un borde Del bloque Si ahora mismo Yo pongo Este bloque de glowstone Acá Esto no es una casa Porque no hay luz Dentro de la casa Sino que la luz Está fuera de la casa Porque bueno Es extraño Pero los aldeanos Lo consideran así En cambio Si la luz está Directamente arriba De la puerta Que eso lo podemos hacer Manteniendo apretado Shift Y apretamos Clic derecho La puerta no se abre Y podemos poner El bloque de glowstone Ahí van a ver Que esto ya si Es considerado una casa Y eso también Es considerado una aldea Básicamente ¡Eh! No Me voy a dejar Porque Voy a dejar Sí Que he creado Vamos Hay un de estos Me acaban Para su tiempo Vamos 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 De enlace Vamos Bueno Volvamos con ellos Después Un rato más adelante Básicamente Continuemos Y acá No miren Ay Dios mío Me salió eso demasiado Bueno No importa ¿Qué tenemos acá? Una granja de hierro Una granja de hierro Bueno ya ¿Y qué es esto? Una granja que produce hierro Y acá voy de entrarme En el tema De los golen Los chung Los spawn chung Y eso Con respecto también Que tiene que ver Con las aldeas Mientras tanto Como quien nos quiere la cosa Vemos si tuvieron un hijo Y no tuvieron nada Me cago en Volvamos Ahora que no nos ven Me cago en Trabe me cago en A lo mejor le gustan los hongos Vamos a tirarle hongos Acá hay alguien que tiene Unos gustos Medios raros A ver Al otro le gustarán Los hornos No A lo mejor Esto lo viene No, no, no Ya sé Ya sé Ya sé Son aldeanos Cierto Pero me cago en Un palito Ahí Para que se lo metas Por el ¡Eh! Funcionó Funcionó Ya saben Cómo usar los palitos Y no es precisamente Para craftear cosas Y Ay Dios mío Buena cosa mala Acá hay alguien Este es el de los hongos Que no le gustan Los palitos Pero este sí ¡Suscríbete al canal!